El ejército ruso comienza a bombardear Kiev y ataca directamente a su torre de televisión. Aún así, este martes la peor parte se la llevó la segunda ciudad de esta nación, Kharkov, donde la artillería rusa golpeó la plaza más grande de Europa. Poco antes del ataque a Kiev, Rusia había alertado a sus habitantes de inminentes bombardeos sobre la ciudad, que no vivía algo así desde la invasión nazi de 1941. Como resultado, han muerto cinco transeúntes y otras cinco personas han resultado heridas, además de quedar dañadas la torre de televisión y una estación de metro. Desde un refugio antiaéreo, el presidente de la Rada Suprema, Ruslan Stefanchuk, alertaba del ataque al centro de Kharkov. Y es que la ciudad ha sufrido el ataque contra civiles más grave desde el comienzo de la invasión, que ha dejado 10 personas muertas y 35 heridas. Gracias.